Con respecto a la preparación del proceso electoral, obviamente que está en puerta, amigos del auditorio, bueno, pues hay diferentes fases. Dame las imágenes que tienen, de lo que se va a llevar a cabo en este procedimiento, en la que, sin duda, ya lo decía, se van a contratar a varios capacitadores, a varias personas que van a estar atendiendo, casi la gran mayoría de los que se van a contratar es únicamente para el municipio de Fresnillo, Sombrerete y algunos otros más, pero el procedimiento precisamente para la preparación específica de los próximos comicios ya arranca y está el tren avanzando precisamente con este procedimiento. Así es que en el mes de marzo va a ser el sorteo, el sorteo precisamente para ver quién de los ciudadanos es funcionario de casilla. Sí, las vocalías están completas, las consejerías igual, nuestro consejo distrital ya está plenamente conformado con sus suplencias y ahorita nos encontramos en el periodo de reclutamiento y selección de supervisores y CAES. Por cierto, el día de hoy se cierra la segunda convocatoria. Hubo necesidad de emitir una segunda convocatoria debido a que todavía se presentaban algunas vacantes y la posibilidad de integrar la lista de reserva. Entonces, el día de hoy se pueden inscribir todavía por vía internet en la página de línea, ahí vienen las bases en donde pueden participar, o venir a pedir esta información aquí en nuestras oficinas de línea en Fresnillo. ¿Hasta cuántos capacitadores van a...? Bueno, se van a contratar 28 supervisores en el distrito 01 y 168 capacitadores asistentes. 96 son de aquí de la ciudad de Fresnillo, entonces estamos hablando de una gran cantidad de figuras para atender este municipio. Y bueno, hay muchas posibilidades de que las personas puedan obtener una vía de ingresos, un empleo por lo pronto para este proceso electoral. Entonces, en ese sentido está abierta esa segunda convocatoria. Se van a capacitar estas figuras, en el mes de febrero se va a sortear a la ciudadanía, cuyos meses de nacimiento son marzo y abril, se va a sortear apenas la letra para determinar el orden de visita, y estas figuras son las que van a capacitar a los funcionarios de casilla. En esa primera etapa se capacita a quienes van a ser los funcionarios, y después viene un segundo sorteo en donde ya se determina conforme a la escolaridad el puesto que va a ocupar cada quien en la casilla. Los requisitos para que las aspiran, las aspiran, los aspiran, las aspiran a la Senado, a los federales, no sé de qué otra cosa, en el caso de ustedes del asunto... Las diputaciones federales. ¿Cuándo se abre ese cierre? Sí, se va a abrir en la última semana del mes de marzo, el Consejo Distrital va a recibir las solicitudes para aprobarlas en sesión extraordinaria, en marzo o principios de abril, la sesión. Y los partidos políticos y coaliciones pueden registrarse pletoriamente ante el Consejo General en la Ciudad de México. Entonces ya ellos definirán en dónde hacen el respectivo registro. ¿Mucho trabajo este año? Demasiado trabajo, afortunadamente tenemos la posibilidad de atender la elección más grande de la historia. Vamos a estar en coordinación también con el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, porque es una elección concurrente, entonces se van a elegir cargos a nivel estatal. Por primera ocasión se eligen cargos federales y locales en las 32 entidades del país. Entonces, por eso es la elección más grande de la historia, porque se van a elegir más de 20 mil cargos. Obvio, llama la atención la presidencia de la República, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero también se va a renovar el Congreso local y las presidencias y las sindicaturas en Zacatecas.